Música 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 Estoy deseando que vivan muchos pasos y que conservan siempre pero muy bella Eres tan bonita con una panca flor y para hermosa como boca con sol Me quiero mucho, yo no puedo negar, yo no he tenido, me he tenido corral Cuando a mi mente llega, me vuelvo suyo Y entre mis sueños miro todos a imágenes Vuelvo el suelo y me encuentro con risco y luego vuelve mi alma destrozarte Eres tan bonita con una panca flor y para hermosa como boca con sol Me quiero mucho, yo no puedo negar, yo no he tenido, me he tenido corral Te quiero mucho, yo no puedo negar, yo no puedo negar, yo no he tenido, me he tenido corral Con el alma cubierta de ternura, con la de mi alma te canto esta canción Y te pido que comprendas el cariño que te ofrece mi pobre corazón Y a los santos milagroso yo no he tenido, siempre al hombre en el camino donde vaya Te quiero mucho, yo no he tenido, siempre al hombre en el camino donde vaya Te quiero mucho, yo no he tenido, siempre al hombre en el camino donde vaya Te quiero mucho, yo no he tenido, siempre al hombre en el camino donde vaya Y que nunca, no la mía, se me distraga Y que nunca, no he tenido, siempre al hombre en el camino donde vaya Por los novios, ¿dónde va o no le da Y que nunca, no he tenía, no me tired Y que nunca, no he visto, nuestra vida Tu emoción es que brindara del grimo gusto Hola desde antes, sufrirme estoy por ti Desde aquel día que con tus labios me distingue Que me amaba como yo te amo a ti Ya las ando milagroso, yo les digo Siempre aloje el camino a donde va Se entero, siempre estoy lleno de flores Y que nunca por la mía sea desdichada Ya las ando milagroso, yo les digo Siempre aloje el camino a donde va Se entero, siempre estoy lleno de flores Y que nunca por la mía sea desdichada Se entero, siempre estoy lleno de flores Y que nunca por la mía sea desdichada Ahí nomás de los servitas, por supuesto Estamos obligando mi tío Chelo Gómez Comparito Lauro, lean como ustedes Los invitados esta noche aquí estamos Somos de Héctor Gómez, servidor y el tío Chelo Gómez Para ustedes del conjunto Mar Azul El único video original, ¿como Chelo? Para mi compadre Leo Cuevas Saludote para usted, mi comadre Marta Para Casita, Luis Ponemos el tema Los tomitas, oleame, ahí le van las cumbias Ahí le van las cumbias Para la cumbia Te la tocamos Chelo Gómez, la guitarra Tengo un canto bella bonita Y cantame la pala trea Tengo un canto bella bonita Y cantame la pala trea Se llama María Dornó Y la música de la mujer Están y gritan el rosa Donde ella me gusta lo que cree Cuando me dices de quiero Se adhira mi pobre corazón Cuando me dices de quiero Se adhira mi pobre corazón Yo la tomo entre mis brazos Cuyo que te muestro mi amor Y beso tu linda boquita La beso con gran pasión Y ahora con la guitarra Y el chelo Gómez Dale Ahora nosotros Te la tocamos El sabor Cumpliración Cumpliración Baila, la durorea, mi esposa 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 Baila, la durorea Baila, la durorea, mi esposa 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 Porque siempre tomo tu peor, no la tomo porque es la mejor, no la tomo porque es la mejor, no la tomo porque es la mejor. Muevete, nena, pa' acá y pa' acá, con este ritmo que es pa' bailar, muevete, nena, con crédito, con este ritmo que es la razón. Muevete, nena, pa' acá, con este ritmo que es la guitarra original. Y no le va a venir a su lado. El novio, muevete novio. Ella, que lo mueve el novio, que lo mueve el novio. Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta. Ella, y la novia, y la novia, que lo mueva, que lo mueva. ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el día que tú te fuentes Soledad, estoy llorando por ti Voy sufriendo y voy llorando Otros golpes que me dan buen amor Virgencita, mi ladronza ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu soledad? Dime que pronto mi vida Sin tu amor, ya no hay nada Cuando escuches mi canción quiero recuerdes De los besos y caricias que me daban También quiero que recuerdes de los días Que a mi lado sueliste en tu pasapa Este fondo en tu corazón está cantando Pues la herida que le hiciste fue muy grande Y algún día que se arregle para ti Solo muerto, quedaré yo de desesperante ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando escuches mi canción quiero recuérdeles De los besos y caricias que te daba También quiero que recuerdes el de los días Que a mi lado te viste tu pasada Este pobre corazón está sangrando Puente herida que le hiciste fue muy grande Y algún día te tardé que me estará aquí Solo muerto, me gané yo de él Me haces un rey, te alojarás Tú no tienes perdón Perdóname Si me he ofendido Perdóname Me haces un paseo Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Te alojarás Y te alojarás No tienes perdón Me haces un rey, te alojarás No tienes perdón Perdóname Perdóname Mi vida es tu vida Perdóname 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 Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces feliz, ya no pagarás, tú no tienes perdón Tú me haces feliz, ya no pagarás, tú no tienes perdón Tú me haces feliz, ya no pagarás, tú no tienes perdón Tú me haces feliz, ya no commandments Tú me haces feliz, ya no pagarás, tú no tienes perdón Tú me haces feliz, ya no pagarás, tú no tienes perdón Tú me haces feliz, ya no pagarás, tú no tener perdón Mientras león me da licencia, no serás inconsistida. Tú serás lo que más quieras, amor sin ti, amadame y cuídate. Mientras león me da licencia, no serás inconsistida. Tú serás lo que más quieras, amor sin ti, amadame y cuídate. Mi corazón, es la guitarra original. Te quiero más que a mi vida, eso lo sabes muy bien. Mientras león me da licencia, no serás inconsistida. Tú serás lo que más quieras, amor sin ti, amadame y cuídate. Mientras león me da licencia, tú serás inconsistida. Tú serás lo que más quieras, amor sin ti, amadame y cuídate. ¡Vuelta! 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 Uy, uy Gracias, Israel Chelo Gómez 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 ¡Ah, ah! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ah ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ah! 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 Así lo vas, que bonito Busco para los novios Estar dedicando Que sean felices Con todo cariño Para los novios Por acá El tema de que sean muy felices De la voz original de Vídeo Chelo Gómez De parte de Olivia Orozco Para los novios con todo cariño Que sean muy felices A la pista de los novios Con la voz original Y la guitarra De Vídeo Chelo Gómez Éxito grande Que sean muy felices Por ustedes ruego Nunca se te cae Es lo que yo espero Que sean muy felices Arriba los novios Esa guitarra original de Vídeo Chelo Gómez Es lo que yo espero Quiero que te comentas Quiero que te comentas Estos mis deseos Ya que ustedes son, a los que más quiero Que yo me he venido y sé, yo solo con la vida Ya que no he podido, serlo con la vida Que triunfo y felices, los dos por la vida Ya que no he podido, serlo con la vida La mujer que más quería, amigo mío Y si pensamos, jamás perdónale Mi cariño para ella era sincero No lo hubieras hecho, amigo Manuel Niño que tan nunca conocen Que nunca nunca hay de pelear en usted Corazón Arriba los aves, venga Ya me retiro con el alma de esta osada Cuando se pierde no hay nada más que hacer Estoy perdido y acepto mi derrota Aunque jamás pueda olvidar esta mujer Es que no hay nada más que hacer Y si no hay nada más que hacer Y si no hay nada más que hacer Y mi pobre alma desde ya me padece Cuando hay un niño que tal vez ya conoce Que nunca nunca hay que pelear a una mujer Y mi pobre alma desde ya 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 Y mi pobre alma desde ya